patrones en los comentarios vamos a tomar un lápiz y lo vamos a dibujar sobre paño lenzi luego vamos a pasar costura ya sea con una máquina o a mano y lo vamos a recortar y por la abertura que dejamos rellenamos vamos a marcar los ojos con un lápiz y con la ayuda de una aguja que pasamos de atrás hacia adelante y una pequeña perla nos devolvemos hacia la parte de atrás hacemos un poquito de presión para que le dé un poquito de profundidad a nuestro ojito dos punticos para nuestra boca y con hilo rosado doble repetimos la misma operación con un poquito de silicona vamos a comenzar a pegar perla fija doble vamos a coser o pegar perlitas y lista nuestra estrella para colocarla en la decoración estos patrones te los voy a dejar en la cajita de descripción y lo primero que vamos a hacer es recortarlo ahora lo que vamos a hacer es dejar el espacio correspondiente para repetir este patrón dos veces lo vamos a dibujar sobre el fieltro o paño lenzi con un lápiz pero no lo vamos a recortar lo vamos a dejar así igual vamos a cortar en fieltro o paño lenzi estas pequeñas piezas que te estoy dejando en el patrón y las vamos a colocar donde nos indica el molde ahora vamos a fijarlas con un puntito de silicón en el centro solamente en el centro es para que no se muevan no lo apliques en todo y una vez lo tienes ya fijado lo que vamos a hacer es pasar una costura por todo el borde de nuestras piezas de fieltro y una vez ya lo has conocido simplemente lo vas a doblar a la mitad y vamos a pasar costura por todo el contorno dejando un pequeño espacio para rellenar pero sin voltear con puntada invisible lo vamos a cerrar por la parte de atrás pasamos la aguja hacia adelante y vamos a colocar una perlita con la ayuda de encaje de borlas y un poquito de silicona vamos a decorar nuestro caballito con la ayuda de encaje de borlas y un poquito de agua nos vemos en el próximo video con la ayuda de encaje de borlas y un poquito de agua y como toque final la aleta y listo mis amigos aquí tenemos nuestro caballito de mar para colocarlo en nuestra decoración un poquito de agua